La idea era buscar una comida que esté relacionada directamente con España, es una comida típica, tradicional, donde es lo habitual que se come allá. Representa también los colores de la bandera, porque tenemos el color amarillo, los colores rojos de los frutos de mar y de los ingredientes como el morrón, el azafrán. Y bueno, eso es más o menos la idea. También, históricamente, sí, siempre la española se caracterizó a Geno Roca por las paellas. Acá siempre los 12 de octubre se hace la paella del Día de la Raza, así que ya hace años que se viene haciendo, desde cuando era la sede vieja, que se hacía afuera al aire libre, así que es una tradición que se sigue manteniendo todos los 12 de octubre. Es un legado que ha pasado de... Es un legado que ha pasado de generación en generación. En este momento nos encontramos con un Germán. Nos toca este año a nosotros, digamos, representar a la española. Y bueno, eso más o menos es lo que se va a presentar el sábado en Interunidad. A la vez, esto está anexado con los bailes típicos españoles, que baila el profesor acá de la institución, a presentar las danzas españolas. Y también vamos a llevar un poco de folletería para ver el tema de la cultura, para que uno más o menos vaya en... Tengo un pantallazo. Tengo un pantallazo de la cultura española, digamos, a nivel de los inmigrantes, de cómo han venido acá las inmigraciones. Tengo que tener vivo la historia y la tradición de la cultura española en la ciudad y, bueno, el esfuerzo que hicieron los antepasados en haber llegado hasta acá para forjar un nuevo futuro, una mejor fuente de vida, de estar lejos de la guerra, de estar lejos del hambre, y formar una familia y seguir creciendo, que es lo que vinieron a buscar en sus comienzos. Gracias.